Estaban ahí, detenidos, muchachos, que nos hemos visto tres días después de llegar a Estados Unidos y estaban en las manifestaciones aquí, de Patri y Vida. Patri y Vida. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal con el look mío hoy? Bello. Miren esto. Miren qué pintita. A ver. Qué lindo, es mi delito. ¿Hasta Fidel Castro? Sí, yo creo que sí. ¿Qué os dijo cuando os vio? Cuando nos vio nos saludó, nos dijo, nos aguantó la mano así, nos dijo, ¿Ustedes son tres? No, ustedes eran cuatro, eran son tres, le dijimos, sí, sí. Dice, ¿y tres se han formado tanta bulla afuera? Le dijimos, bueno, más o menos, ahí sí. Como la revolución, éramos pocos, pero de verdad. Ay, Yotuel, lúcete, Yotuel, que tú tienes bastantes cosas que decir. Acuérdate que tú eres de Alamar, no viven en Alamar. Habían por lo menos dos ahí también detenidos. Entonces me parecía muy raro que ahora la dictadura quiera recibir, pero quiere recibir lo mejor, cabrón. No, 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 la dictadura si quiere recibir deportados, tiene que recibir a 27 mil delincuentes que ha mandado para acá. Se filtra la lujosa casa de Eliezer Ávila. Entonces no es que, pero bueno, yo quisiera haberme comprado una de un millón, de dos millones, de tres millones, de cinco millones. Miren qué patio más lindo. Entonces, bueno, aquí les presento a algunos de los voluntarios del Movimiento Somos Más que están organizándolo todo. El hombre más elegante de la ciudad de Miami. ¿Cómo estás, maestro? ¿Cuál es su responsabilidad en este evento? Combinando todo lo que es logística aquí en este momento. Estamos acá con la bomba, que es una bomba de 25, una bomba de 60 pies y una bomba de rojo. Y las mesas, por fin. Sí, están las mesas manteniendo, no las se dedica a mí. Excelente muchachas. ¿Cómo está el gobierno? Esto es un enredo, porque son mesas de seis pies, de ocho pies, es un tema. Maestro, aquí tenemos a el que preside el club de Somos Más de Miami, señor Julio Fueble. Maestro, ¿cuál es su responsabilidad en este evento? Bueno, aquí estamos coordinando, aquí estamos coordinando. Ahí estamos coordinando. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Espero no estés evadiendo lo tuyo, porque lo tuyo es la parte ajedrecística y competitiva. Bueno, ahí está el maestro nuestro, mira qué pullover más bonito, que ayer lo trae desde anoche, lo trae puesto, no lo quieren ni lavar. Este es del movimiento San Isidro, del evento que hubo ayer en la plaza, o sea, en la Torre de la Libertad, allí con Cuba Decide y todo. Y con ustedes 10.25.20.22, un corte comercial, volveremos. Hola, mi nombre es Suárez Vicente Lucas y estoy haciendo este video para todas aquellas mujeres que quieren ir a operarse a My Cosmetic y a mí. Les digo que yo fui con la misma ilusión de todas de quedar linda y más lejos de quedar linda estuve entre la vida y la muerte. Pero lo único bueno que le veo es aprovechar todo esto para alfabetizar. Así que por eso le agradezco a María Elvira, de la propuesta de María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balá. Tenemos videos, ¿cierto? Este es el momento de Díaz-Canel. Él puede perfectamente cambiar el rumbo y entrar en la comunidad de países democráticos por libertad y por democracia. Y nosotros estaremos aquí. ¡Mira! ¿Negocia con la dictadura? Mira para esto. Estos payasos que están orgullosos de cerrar viajes, de cerrar remesas, de crear más presión al gobierno y que no ayudan a los que están huyendo de la isla. Quieren usar votar. Bueno, surprise, tienes que negociar con esos imbéciles. Tienes que sentarte en la mesa. No tú, porque tú no puedes hacerlo. Tienes que ser el presidente, el ejecutivo, el secretario de Estado Blinkley. Tienes que sentarse con un consecretario del exterior de Cuba que ya lo sé normalmente, quien sea el imbécil del dado de ellos y conversar de que, oye, mira, yo sé que te tenemos apretado, que te tenemos en la lista de perseguidores y que... El terrorismo es alto. Estamos en uno de los momentos más críticos. Y que tú estás en la lista de terrorismo. Pero vamos a conversar ahora. Pero, mira, yo quiero, porque yo soy una buena persona y mira, estos congresistas de Miami que son brillantes, que son líderes natos, futuros líderes de Cuba. Y muy preocupados. Y muy preocupados por ustedes y por los cubanos. Quieren que la base de Guantánamo la vamos a convertir ahora en un puente aéreo para los Estados Unidos. El comunismo invadió a Polonia por el oeste cuando el fascismo lo hizo por el oeste. Tenían el mismo proyecto, apoderarse del mundo entre Hitler y Stalin. ¿Y yo de dónde soy? ¡Tú eres comunista! Lo que sí voy a decir es una cosa. Yo no estoy dispuesto a morir ni por Cuba, ni por la libertad, ni por absolutamente nada de eso. Ni soy Martí, ni soy Fidel. Ahora, lo que pasa es que eso no se puede confundir con un ánimo, un espíritu, una tendencia a apartarnos del camino que esta revolución ha elegido. A olvidarnos de las condiciones históricas que hicieron posible que estuviéramos hoy nosotros aquí. Especialmente lo que estamos buscando es estar cada vez más en la frontera del conocimiento, en la frontera de la lucha para poder aportar de manera creativa, de manera consciente, de manera sincera al proyecto, a Cuba, al socialismo. Como ustedes saben, en estos momentos no solo yo, muchísimas personas están dejando bien claro quién es este joven cubano creado por el Departamento de Seguridad del Estado para burlarse de un exilio de personas que no tenemos la posibilidad que él tiene. Y no se trata de envidia. Muchos dicen que es envidia. No es envidia. Yo trabajo, pago mis gastos aquí en este país, en esta gran nación que me ha abierto las puertas y llevo cinco años sin poder visitar Cuba. No tengo la intención de visitar Cuba. Estoy muy en desacuerdo de hecho con todos esos viajes que tú sostienes, que tú llevas a cabo. Tú viajas mucho más fuera del país que los altos dirigentes, que los altos gobernantes de la dictadura castrista. Eliezer Ávila, me hubiese encantado estar con una camisa a mangas largas, corbata, pero prácticamente no tengo tiempo porque en este país, como en todo el mundo, hay que trabajar. El trabajo digno es bueno, es útil, ¿no? Y te convierte en un mejor ser humano. Por cierto, me encantaría saber cuándo fue la última vez que tú trabajaste. Como dije ahí en el Versailles y lo repito ahora, si estuviéramos hablando de tarjeteros, de estafadores, de ladrones, yo allí no me paro. Bueno, sí, me paro de decir que los deportes en ahora mismo. Como contribuyente, como residente que voy a ser ciudadano este año, yo no quiero aquí basura, yo no quiero aquí delincuencia, no aquí, no lo quiero en Cuba tampoco, ni en ningún lugar donde yo esté y donde yo viva. Haré todo lo posible porque la gente mala no esté cerca. Que vayan para el basurero del planeta. Yo tuve la suerte, por decirlo en algún modo, de ser muy comunista. Y te digo una suerte porque entonces me escogieron por eso para participar, por ejemplo, en un proyecto que se llama Operación Verdad, que lo he dicho en una entrevista con Giovanni. Y entonces tuve el privilegio de poder... ¿Con Giovanni Sánchez? Sí, ella me entrevistó hace poco sobre ese tema. Lo vi, lo vi. Si la dictadura quiere recibir ahora a los deportados, vamos a empezar a deportar a los 27.000 criminales que no ha querido recibir la dictadura. Yo soy un simple ciudadano, inclusive deportado. Ellos siempre trataban de desprestigiar a Andrés Nazario Sáenz en Cuba diciendo que era un ladrón. Eso me lo dijeron a mí cuando yo estuve en Cuba en el año 95 que era un ladrón y yo le dije que no, que Andrés no era un ladrón porque yo sabía perfectamente que Andrés mantenía su casa con el trabajo de Olga, su esposa que trabajaba en el banco. ¿Entiendes? Y que Andrés no tocaba un centavo de eso porque yo me acuerdo que Andrés fue un congreso a China y yo tuve que comprarle el traje y los zapatos porque Andrés no tenía dinero. No entiendes lo que te estoy diciendo. Claro, fíjate que estoy de acuerdo contigo y no sé si te había comentado en el pasado cuando se estaba tratando de cuadrar ciertos acuerdos con el exilio de Miami, el Alfa 66 decidieron allá en Cuba sentarse en la mesa pero luego de que vaya, no quiero él sabe de quién yo estoy hablando luego de esta persona tratar de difamarme con un tal Saúl Sánchez Pedro Pedrón y todas estas personas que yo ni conozco porque yo no conozco ni a Saúl Sánchez ni a Pedro ni a nadie estas personas tú sabes que eran de Omega 7 me vaya verdaderamente me 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 desilusioné mucho más en cuanto a a los pocos que quedan de de esa organización porque tú sabes la verdad tiene que prevalecer sobre todas las cosas como dice la palabra de Dios y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre y si tú no puedes decir la verdad mira conmigo la perdió pero bueno eso es un defecto de nosotros los cubanos de emitir opiniones sin tener una base sin tener una prueba sí pero peor cuando la tiene sí efectivamente entonces me preguntaste en cuanto a a los nuevos líderes de las ondas sí sí de estos que están de estos que sí pero tienen todos los políticos tienen todos los políticos de Miami y ellos apoyándolo y patria y vida y esto y lo otro y pulovito para aquí pulovito para allá y millones y caravanas y caravanas y bueno tú sabes cómo es me preguntaste qué opinión tenía yo de los nuevos líderes líderes que llegaron el otro día de las redes sociales ok los que van a liberar a Cuba eso fue lo que tú me preguntaste correcto correcto esa gente aprovechan el conocimiento que tienen ellos de Cuba porque ellos vivieron hasta el otro día en Cuba conocen la gente de Cuba cómo funciona la mentalidad que hay dentro de Cuba así mismo ellos es más fácil hablar con esa gente y programar y tratar de influenciar en la gente de Cuba porque ellos estaban en lo mismo eran en la misma cosa estaban viviendo allá estaban en el mismo proceso pero la opinión que tengo yo sin ofender a nadie porque no es mi opinión no es mi ni interés ofender a nadie es que todo eso es un negocio señores ¿me entiendes? todo eso es un negocio tú sabes bien que si tú tienes X cantidad de gente en en tu programa que que son gente que están suscritas a tu programa y tienes una buena audiencia pues por algún lado te entra la plata es así o no es así yo no conozco muy bien eso no no pero si todos tienen mansiones todos tienen mansiones eh viven eh vulgarmente como se dice hablando mierda todo el día eh por las redes sociales son eh apoyados repito por todos estos eh políticos sin embargo bueno pero es que no no es nada nuevo eh escrito está dice que eh no habrá profeta en su propia tierra y duele porque nosotros teniendo la verdad que estamos dispuestos en exponerla con 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 pruebas pruebas concretas que tú la sabes la conoces eh no la quieren presentar entonces como que no quieren que se acabe este negocio y no entienden que todos tenemos que pasar de esta vida y cuantas personas no solamente que han sido encarceladas que han perdido sus propias vidas eh personas que nos encontramos aquí como esta señora que que ayer se puso eh tú sabes en el en ahí se se proyectó a esta persona pasando miles de trabajo y que nadie de estas organizaciones ayude ni se compadezca de ella eh vaya te digo que es algo bien feo lo que está sucediendo es un desprestigio eh hacia el exilio total porque tú estás dispuesto tú estás dispuesto perdón perdón tú estás dispuesto en en bueno financiar las casas de estos militares pero no está dispuesta eh no está dispuesto en ayudar a esta persona que cumplió 19 años en prisión castrista y que está suplicando una persona mayor de edad y que nadie ayude a esa persona vaya esto da pena da pena eh lo que se está viendo hoy en día y probablemente incluso pensaría también hasta mudarme de los Estados Unidos yo vendiendo lo que tengo aquí me compro una mansión en Costa Rica ¡Gracias!